... Exactamente, manifestaciones que se van a mantener durante esta jornada ya han anunciado los vecinos y familiares de Ámbar que se van a personar seguramente en las afueras del Tribunal de Garantía de Villa Alemana que si bien es cierto, no se va a realizar la audiencia en términos presenciales va a ser teletemática a través de streaming seguramente lo van a hacer como una muestra del repudio que sienten contra esta persona que tiene un historial terrible les decía yo, Hugo Bustamante Pérez que desde el primer comienzo se mostró bastante lejano, osco no quería cooperar en ninguna de las situaciones a las cuales los vecinos lo combinaban le preguntaron varias veces que había pasado con él si había estado participando en la búsqueda que había sido lo último que había dicho Ámbar, si la había visto o no la verdad es que él siempre se mostró distante al igual que la madre de la joven fallecida nosotros queremos compartir con ustedes un video que fue grabado precisamente por los vecinos por los amigos de Ámbar que van a conversar con este personaje con Hugo Bustamante y él niega absolutamente todo escuchemos lo que ocurrió en esa conversación no les digo que no se los pasen porque yo sé que va a quedar la duda ustedes que yo la puedo creer alguna cosa, vean si porque va a entrar la abuelita la abuelita va a entrar si yo no tengo ningún problema que revisen si gustan ver, si hay algún indicio, si hay que verlo, revisen el terreno revisen, revisen, si pasen cheque, pero pasen si no, no se queden con la duda si yo no le puedo hacer nada claro, es una conversación en que él dice que no tiene mayor problema en cooperar pero en la práctica no hizo absolutamente nada de hecho, él denunció hostigamiento por parte de los vecinos y terminó retirándose yéndose a vivir a otro lado a pasar esta semana de desaparición de Ámbar a otro punto de la provincia de Marga Marga en las inmediaciones de Limache junto a la madre de la joven que va a ser la que va a denunciarlo entendemos que la situación se dio de la siguiente forma Bustamante Pérez le confiesa a la madre que es el asesino de Ámbar y esta, conminada también por la policía de investigaciones cuando ya se había asociado la muestra de sangre que se había encontrado en la vivienda del homicida con la víctima termina confesando esta situación una situación que también la pone en tela de juicio respecto a si sabía con anterioridad lo que le había pasado con cuánto tiempo de anterioridad a confesar había tenido la información de la suerte que había corrido su hija una situación que se precipitó durante el mediodía de ayer cuando bomberos encuentran un celular en las inmediaciones de la casa de Bustamante Pérez además muestras de cabello también en las inmediaciones y esto precipita el accionar de la brigada de homicidios que rápidamente detiene a estas dos personas y termina con la confesión con la información que entrega la madre respecto de que Hugo Bustamante Pérez le había confesado que había ultimado que había asesinado a la joven y que la había enterrado en el patio de su casa la jornada de ayer en la siguiente nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!